Hola Nuria, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un día relajada. ¿Dónde estamos? Estamos en Puskar. ¿Eso es Puskar? Esto es Puskar, que puedes ver la pequeña sagrada ciudad, muy, muy religiosa. ¿Y la gente qué hacen? Por ejemplo, ¿aquí qué hacen? Están haciendo puya, están bendiciendo a toda su familia. Hay indios extranjeros los dos también, ¿no? Hay de todas partes del mundo, indios que son de aquí, de fuera. Y ese es el lago Puskar, que tiene muchos peces, me gusta mucho, ¿no? Serpientes y tortugas. Serpientes como todo. Sí. Y mira como las personas llegan locales de la India. Entonces Puskar es un lugar que ustedes pueden ver. Vida local. Y ahí arriba, ustedes pueden ver, hay monos también, ¿no? Y este lado pueden ver como este señor, puede ver como su ropa tradicional. Y hay vacas en la calle y muchos pájaros. ¿Cómo se llaman esos pájaros? Palomas. Palomas, sí. ¿Te gustan palomas? Mira, esta vaca va a venir de este lado, cerca de nosotros. Mira. Y las personas, miren, cómo van caminando al lado de las personas. Y la gente no le importa, es muy normal. Pero no es normal en tu país. En tu país están todas en una tanca enterradas. Sí. Y no pueden salir a la calle. Sí. Aquí muchos guarden la tarde también ellos hacen arti. Ustedes pueden venir para ver arti también. Y seguro que me gusta mostrar a ustedes siempre lugares bonitos. Entonces ustedes tienen que compartir mis videos y dar me gusta. Así es Puskar solo. Es chiquito pueblo. Eso es lago. Y alrededor hay hoteles y casas. Y les voy a mostrar también un camino donde muchas, muchas tiendas, ¿no? Y también voy a mostrar algunos restaurantes pequeños, caros, baratos, todos. Voy a mostrar. Bienvenida a la India y... Puskar. Puskar. Bueno. Mira, amistad entre los niños y monos. Ustedes pueden tomar esas comidas para pájaros. Mira, esos niños están colectando desde aquí y están dando a los monos que quedan ahí. Ay, qué amables. Mira, ahora ese mono tiene algo malo. Está muy mal. Mira, él va a ir a dar. Ay, mira, qué buena amistad. Mira. Hola. El chico no tiene miedo. Yo tengo mucho miedo, pero el chico no tiene miedo. Wow. Con un bebé. Sí, ese mono es con un bebé. Mira. Hay un bebé. Mira, el otro chico va a ir. Mira. Bueno. Vamos. Yo no tengo buena amistad con monos, pero bueno. Wow. Qué cerca todos. Todos animales. Ahí. Dios Ganesha. Ustedes pueden ver. Dios Ganesha. Ellos bañan en ese lago. Uhhh. Que bueno. Sí. Porque piensan que ese agua es muy sagrada. y ustedes también pueden oración pero si solo tienen que tener cuidado porque porque ten cuidado pues ellos en principio te ofrecen una flor si quieres comprar una flor para lanzarla al lago y luego te cobran muchísimas ruedas, hay que tener mucho cuidado eso depende si ustedes quieren hacerlo pueden hacerlo si no no pero los indios si lo hacen mira, hay lugares para cambiar para mujeres aquí hombres pueden cambiar ropa afuera así si cobran como entre 500 rupias por puya o como 200, 300 también pero como 1000, 2000, 3000, 1000, 20.000 eso es Krishna Irada y Dios Ganesha y Shiva también eso arriba templo mira solo por eso, si depende como cobran y como es su presupuesto mira eso es un puente, me encanta ese puente, atrás puede ver Gurdwara, a este lado hay montañas a este lado hay una chica de España y a este lado hay Puskar y el lago a mi me gusta siempre aquí sentar y puede tomar aire fresquito y también se puede ver el lago hay pez esos pájaros, me encanta wow, mira un señor está durmiendo con tanta comida aunque es mucho calor, de verdad wow, que linda vista ¿no? y ahí tiene menú también de bohemar, hay todo tipo de comida continental, desayunos y también comida india, comida rajashtani y nosotros nos vamos a pedir un taco, un taco un taco, un taco, un taco, un taco, un taco, un taco es muy completo y tiene hasta pudin de postre y podemos disfrutar de esta vista linda delante de nosotros, podemos ver así, mira a estas señores que están dando nosotros para beber Coca-Cola y también la mujer como siempre veo en Puskar que la mujer está cocinando chapati y es vivo y este hotel, hotel, o creo que restaurante los tres creo que ellos tienen aquí y si ustedes quieren de verdad es lugar muy bonito al menos para ver linda vista en la noche también como ahora es tarde y podemos ver como las personas están haciendo oraciones aquí mira la gente está haciendo oraciones y tienen ahí dentro si quieren pueden sentar pero nosotros estamos sentado afuera muy bien les voy a mostrar cómo es comida también que lo pedimos mientras ustedes pueden dar me gusta y comparten este vídeo si quieren viajar a buscar pueden ver mis otros vídeos también para tener información sobre este bueno amigos tiene que ver este vídeo hasta el final si viajas en buscar también esos tour de esos camellos también pueden quedar ahí puede sentar y puede ir así mira las mujeres en tanto como llegan atrás es lindo es un puente lindo mira aquí camellos una familia y yo estoy con un día caminando en calle de buscar disfrutando la vida local hay varios templos como este templo me gusta y hay un gruduara también muy lindo gruduara mira mira puede ver también un gruduara mira estamos en gorduara tan lindo verdad tan grande y mucha tranquilidad aquí no hay tranquilo no que estás comiendo no sé cómo se llama se llama prasada se llama prasada prasada ok prasada y eso es de eso es de arroz de arroz y eso es eso es dulce es dulce muy dulce te gusta me gusta ay que bien mira que lindo del club en buscar me gusta esos decenios que bueno estas son calles de buscar ahora les voy a mostrar cómo son aquí tiendas ustedes pueden ver y me gusta el camino de calle también porque las personas llegan desde todo el mundo mira en una moto tres personas no sé en tu país existe o no mira cómo es vestido y esas chicas de como western y como las chicas indias y de otros países por eso me gusta caminar en estos lugares donde hay mucho tipo de personas desde muchos países me encanta dime ustedes quieren estar en un lugar como así donde mucha mucha gente desde muchos países que viajan hola amigos ahora estamos en un templo se llama sabitredevi y de verdad antes eso funcionaba ropeway pero ahora mira el sofá no funcionaba si ahora si ahora quiere ir arriba tiene que caminar 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 y cuando hay mucho calor de verdad es no es fácil mira entonces si quieres ir arriba te recomiendo que ustedes pueden venir muy temprano o para ver atardecer ese lugar es bonito y ciudad de púscar está ahí abajo abajo eso también es un lugar turístico muy importante en Jaisalmer en Jaisalmer en Jaisalmer perdón yo estaba en Jaisalmer aún en mi boca hay palabras de Jaisalmer mira si ustedes ya están buscando esencias pueden ver que lindo no Púscar es un lugar hippie ustedes pueden ver ahí todo escribe precio entonces mira aquí esa curta como 250 rupias me gusta esa tienda porque aquí sirve precios eso también es como 250 rupias y arriba esos curtas también como 200 rupias entonces mira me gusta esas chiquitas maletas también aquí pueden comprar comprar dulces también y mira eso es precios de dulces ustedes no pueden leer porque se todo escribe en india pero dulce india también es muy interesante muy 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 rico mira y la gente están vendiendo flores y también hay monjes mira qué lindo mercado no ahí puedes sentar y puedes comer mira esos tipos de ropa hippie ropa hippie hippie te gusta ropa hippie mira eso es horario de maris te gusta lo que pueden ver en la tarde como 6 y 15 15 horas en febrero hacen arte en oración para este río y lago para dios brama muchos extranjeros indios están aquí buscar es una ciudad del estado de rajasthan asentada a orillas de un lago es una de las ciudades más antiguas de la india y uno de los cinco dams lugares sagrados de peregrinaje para todos los hinduistas devotos también se la conoce como hirtha rash lugares sagrados de peregrinaje para los hinduistas devotos buscar significa flor de loto azul los hinduistas creen que los dioses dejaron libre un cisne con un loto en el pico allí donde el cisne dejara caer el loto el dios brama haría una gran hija y buscar a infinidad de templos la mayoría no son muy antiguos ya que muchos fueron destruidos durante las conquistas del territorio por parte de los musulmanes los templos destruidos fueron reconstruidos es una ciudad muy frecuentada por turistas extranjeros si quieres viajar a india ustedes pueden contactar conmigo si te gusta ese vídeo puede dar me gusta y comparte esto con tus amigos quien quieren viajar a india y te voy a esperar en mi página de facebook e instagram por favor inscríbete ahora y aprieta la campana para recibir las notificaciones de mis nuevos vídeos